Para nosotros en CEI Canadá, la interacción con usted es muy importante, por eso le invitamos a la transmisión en vivo de CEI Responde, donde nuestros especialistas en inmigración a Canadá y Quebec tienen el gusto de dar respuesta a sus inquietudes sobre la inmigración a Canadá. Lo esperamos el próximo 25 de mayo a las 11 horas, tiempo del este. Acompáñenos. CEI Canadá, orientando sus sueños. Lo esperamos.